Saludos a todos, mi nombre es Walter Emilio Cioloaiza, yo soy justamente profesional de la Universidad Privada del Valle. Quiero contarles que bueno, yo tengo 31 años, ya trabajo 5 años acá en Postdata, sí con alguna interrupción por otro trabajo, por un par de otros trabajos, pero he vuelto acá a lo que es mi casa, que yo la considero así, como ven, Postdata. Me siento muy a gusto en esta profesión, he hecho, gracias a Dios, he tenido grandes maestros ya dentro del área práctica, porque en lo académico sí, como les decía Juan Augusto, uno de ellos que siempre le tengo mucho cariño, y en el área ya del campo he aprendido con profesionales de gran talla como es Juan Carlos Arana, quien lo tengo acá todos los días, también trabajo actualmente en Radio Cabildeo Digital, en el área de redacción con Amalia Pando, he trabajado en Bolivia TV y también he trabajado en Comunicación Corporativa en el Estado, en el Ministerio de la Presidencia durante el año pasado. Así que ya tengo un tanto de recorrido que me anima a decir que me encanta el mundo de la televisión como principal. Comenzado como pasante acá, llegué para un primero de mayo justo acá a trabajar, el primer día y no se sientan bajoneados de verdad, así el nuevo tiene que ir a comprar las salteñas y yo no lo he tomado así a modo de ofensa, de verdad era un... lo que sienten ustedes al entrar acá, que es un set de televisión ya que funciona, realmente es una adrenalina distinta que sentimos solo los comunicadores, entonces entré de pasante, me dieron una cámara que no la sabía utilizar, gracias a Dios acá en el canal somos una familia, somos pocos pero somos una familia, entonces nos enseñaron, me enseñaron a utilizar la cámara, posteriormente ya me enseñaron a agarrar lo que era un micrófono para entrevistar, posteriormente ya ibas perdiendo la timidez, entonces pasé a ser reportero de calle, me encargué del área de seguridad, me encargué del área de política, posteriormente eso ya era coordinador de prensa, jefe de piso acá porque hacemos de todo, posteriormente eso ya me encargué justamente como jefe de prensa acá en el canal de Juan Carlos y de ahí bueno ya me quedé como conductor de postdata. Yo era muy fregado en la universidad, pero muy fregado en la universidad, prácticamente algunas materias las he pasado con 51, otras con mucho más gusto y no sé qué, pero en esas vicisitudes yo pues un día me fui de fiesta con unos grandes amigos que tuve en la universidad y al día siguiente había perdido todas mis cosas, entre esas mi maletín, mi tablet, y ya mi madre hartada de la situación me dijo cuándo vas a crecer, cuándo vas a madurar, entonces me dijo te voy a contactar con alguien que trabaja en un canal, casualmente lo conocí a Juan Carlos, mi mamá, entonces lo llamó, no era su gran amiga pero lo conocía, lo llamó y le dijo tengo un hijo que está ahí de bodoque en tercer año, a ver si le puedes ayudar en algo, dale una cámara y Juan Carlos le dijo que venga, la cosa es que yo me vine acá al canal y bueno, ya con la responsabilidad encima comencé como camarógrafo, de ahí me fui a ser periodista, de ahí ya fui creciendo y bueno, ahora básicamente quedo a cargo del canal cuando Juan Carlos decide dar ese paso político después de cinco años. Creo que el perder el miedo, de verdad, yo soy de esas personas que cuando me llamaba mucho la atención, digamos, el saber yo que podía hacerlo, cuando me propusieron alguna cosa no tuve miedo, la primera vez que tuve que entrar a un noticiero de televisión que fue acá en el canal fue ante circunstancias que son de mucha suerte por decirles, uno de los presentadores iba a ser papá ese día, entonces no pudo venir y el otro presentador había sacado vacaciones un día antes, entonces se quedaron sin presentadores y ante la situación, ¿quién? pues pucha ya Walter, metele, veremos cómo va y yo sí nervioso, no les miento, pero dije ya al final hay que perder el miedo y le metí. Muévanse por pasión, la verdad es esa, el periodismo, yo el otro día, Día del Periodista, 10 de mayo, escribí en mis redes sociales, dije a ver pucha, ¿qué puedo hacer? Como todos mis colegas puedo subir fotos de mí en cobertura, puedo hacer lo que sea, sí es cierto, puedes hacer, Gabriel García Márquez decía es la mejor profesión del mundo y yo me cuestionaba, ¿por qué es la mejor profesión del mundo? Porque de verdad hay un dicho que dice, pucha, en la mañana puedes salir en un bus pagando tu monedita de 1.50 el transporte y vas a ir a designar con el presidente, al mediodía vas a estar sentado con enfermos de cáncer y en la noche vas a estar otra vez con el alcalde y volver a tu casa otra vez en un bus, ¿eso a qué va? A que la vida es así de dinámica para nosotros, por eso es la mejor profesión del mundo, podemos un día estar saltando en paracaídas y al día siguiente estar sentados aquí, ese panorama, esos contrastes de vida nos da el periodismo y eso es lo que le hace la mejor profesión del mundo. Y la verdad es que para mí ha sido, les soy sincero, una decepción en realidad y eso quiero que ustedes lo tengan claro teóricamente porque prácticamente solamente lo van a hacer si ustedes lo viven. Yo durante ese año de cambio de gobierno, de transición de gobierno, he creído que la nueva administración que entraba iba a ser como que la oportunidad para nosotros, para los jóvenes todavía, como yo me considero, de mostrar las capacidades de aportar con lo que sabemos. Sin embargo, el tinte político siempre ensucia todo, entonces ahí sí me he sentido un tanto decepcionado por mi paso por Bolivia TV, donde por no tener un aval político, pese a no haber estado durante la anterior administración del movimiento al socialismo, no salía mi contrato. Prácticamente he estado tres meses ad honorem, como se dice, pero ha sido una experiencia que ha marcado mi vida. ¡Gracias!